¿Sabía usted que en San Salvador solo hay tres escuelas de educación especial? La periodista Ileana Leiva visitó uno de estos lugares y en el siguiente informe nos cuenta cómo estudiantes con síndrome Down están dando lo mejor para prepararse para el desfile del 15 de septiembre con la Banda de Paz Inclusiva. El Salvador está a un mes de celebrar 198 años de independencia las Banda de Paz durante todo el año para dar lo mejor el 15 de septiembre una de ellas es la Banda de la Escuela de Educación Especial del Centro de Capacitación Laboral El Progreso y es que los integrantes de la Banda son niños y jóvenes con síndrome Down y en cada ensayo o presentación demuestran que tienen las mismas habilidades de los demás son exigentes, buscan que todas las melodías les salgan a la perfección así nos explica Douglas Pineda quien aparte del subdirector del centro de estudio también es el instructor de la Banda El objetivo de haber fundado la Banda es que la sociedad mire a nuestros niños igual que todos salir de aquello que se tenía, de aquel tabú, de aquel misterio que la gente hablaba antes sin embargo ellos van y vienen, los miran como unos niños igual que otras instituciones esta Banda de Paz Inclusiva se fundó en el año 2008 luego que la escuela se ganara dos instrumentos en una rifa pero ese solo era el inicio de un sueño prometedor y comenzamos a hacer, pedir ayuda, los padres de familia apoyando algunos han comprado su propio instrumento para que sus hijos participen Los integrantes de la Banda toman con orgullo cada instrumento les apasiona lo que hacen y aseguran que su corazón se llena de alegría al ser incluidos por la sociedad Yo me siento satisfecho y todo que... A los desfiles inclusivos y que nos están tomando más en cuenta en esta sociedad y todo para que puedan ver a estos jóvenes con discapacidad y que los puedan ver tocando que si pueden va y nos hagan a un lado Pese a que la Banda de Paz Inclusiva está trascendiendo fronteras y ha ganado reconocimientos en el país muchos jóvenes no siempre pueden participar pues con el pasar de los años sus instrumentos se han dañado por lo que de los 40 no todos pueden participar Como se puede observar están con pedazos de platillos ya deteriorados no tenemos platillos buenos para que ellos participen hay niños que tienen el deseo de ingresar pero por falta de instrumento o porque están deteriorados no participan así mismo la timbaleta ese triple donde usted observa lo sujetamos hasta con alambre para que ellos puedan interpretar su música Esperan recibir ayuda para poder adquirir instrumentos para que la Banda pueda seguir activa y que los niños y jóvenes puedan seguir haciendo lo que les gusta sin que nadie ponga en duda que pueden lograr grandes cosas pese a tener síndrome Down Banda, atención, descanso Con imágenes de Juan Castellanos Iliana Leiva, Noticiero Hechos